¡Bienvenida! Hola. ¿Qué tal? Bienvenida, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Siéntate. Bienvenida, como digo. Elena, hablamos de algo serio, porque en Semana Santa, y vosotros esto lo sabéis muy bien, ¿qué situaciones son las que se dan con los niños? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por traernos aquí a ayudar a difundir prevención. Y bueno, en estos días de grandes concentraciones y tanta gente en la calle, las incidencias más normales que tienen que ver con los niños suelen estar referidas a pérdidas, que se extravían, que se desorientan. Y bueno, también hay casos de niños que sufren caídas, porque hacemos algunas veces cosas mal, como es subir a los niños a ventanas o a contenedores o a algunos sitios, a alguna parte de mobiliario urbano que no debemos hacer. Entonces, esas son las incidencias más frecuentes. Pero Elena, yo quiero que nos metamos en faena, porque hay que prevenir, y yo quiero que nos digas qué hacemos antes de salir con los niños. Pues antes de salir con los niños a la calle, ahora en Semana Santa, es muy importante, sería conveniente que dispusieran de una pulsera identificativa, que son fáciles de colocar y además muy asequibles, y en ellas ponen el nombre de contacto del adulto responsable y un número de teléfono. Estas pulseras que estamos viendo ahora en pantalla. Que no disponemos de ellas, pues es tan sencillo como poner esos mismos datos en un pequeño trozo de papel, meterse al niño en el bolsillo, o incluso escrito con un rotulador indeleble en el antebrazo. En la propia piel. En la propia piel. Y bueno, también es importante, antes de salir de casa, acordar con ellos un punto de encuentro para este tipo de casos, de extravío, de pérdida, acordar con ellos un sitio que ellos tengan de referencia. Y porque hay casos en los que padres que le dicen a los niños, si te pierdes, no te muevas, quédate quieto. Otros que dicen, no, ve a tal sitio. Es bueno programar un sitio, un lugar, ¿no? Es bueno acordar con ellos un punto de encuentro, sí. También si estamos ya en la calle y estamos cerca del sitio donde estemos esperando a la hermandad, pues un sitio que sea para ellos fácilmente identificable, un edificio con un color llamativo, con un logotipo, un sitio que a ellos les guste ir, un parque, un columpio, un sitio en concreto. Y animarles a que si tienen, eso, si se pierden, pues vayan a ese punto de encuentro. Si están muy desorientados o no son capaces de recordar el sitio o de llegar, sí es conveniente también indicarles que tienen que dirigirse a un agente uniformado. ¿A quién deben pedir ayuda? ¿A qué le tenemos que decir a los niños? Pues a un agente en todas las cofradías van acompañadas de operativos, policía local, guardia civil, policía nacional, un efectivo de protección civil. Alguien que vaya uniformado. Alguien que vaya uniformado. Hay que enseñarle a los niños que no hay que tener miedo a la policía, al revés, son los buenos, no son los malos, y que se deben dirigir a ellos. Que en ese momento el niño no vea a ninguno, pues a una familia que vea y le diga, pues, por favor, me he perdido. A ver si puedes llamar a... Claro, porque además es súper complicado. A veces mantener a los niños entretenidos mientras llegan los pasos o los tronos. ¿Cómo podemos hacerlo, Elena, para que se mantengan calmados y tranquilos mientras estamos en esa espera? Pues podemos aprovechar esa espera para recordarles este tema que hemos estado hablando, del punto de encuentro, donde preguntarle, bueno, a ver, ¿te acuerdas dónde hemos dicho que quedamos en caso de que nos perdamos? Pues ahí, y si tú encuentras a un agente de policía, ¿qué le vas a decir en caso de que te pierdas? Hay también niños que son más grandecitos, pueden aprenderse ya el teléfono móvil de sus padres. Y entonces, bueno, también está lo de siempre, ¿no? Enseñarles a pedir cera, sus estampitas, sus caramelos, pero siempre también hay que... Ese tiempo de espera le podemos aprovechar para enseñarles lo que es el sentimiento de la Semana Santa y el respeto que hay que tener por los cortejos, por las personas que están esperando, igual que ellos, y que no deben cruzarse y siempre cerca de sus padres. Bueno, estamos hablando de los niños, esto también va para los adultos, porque si hay algún incidente, por ejemplo, el otro día salió ardiendo, ¿no? La imagen de la Virgen del Rocío de Vélez Málaga. En caso de algún tipo de incidencia, ¿cómo debemos actuar? En caso de este tipo de incidencia, aunque parezca difícil, lo más importante es mantener la calma. O sea, no podemos gritar, no podemos correr, no podemos hacer que cunda más el pánico de lo que la situación ya... Entonces, debemos quedarnos donde estemos o retirarnos lo que podamos, pero de manera tranquila y de manera ordenada. Y siempre dejar que sean los operativos que, como decimos antes, acompañan siempre a las cofradías, porque todos los ayuntamientos tienen dispositivos de seguridad en Semana Santa, con lo cual siempre va a haber un operativo, si no con la misma procesión, muy cerca y son los que deben actuar para no ponernos nosotros en riesgo ni a los demás, por supuesto. Bueno, pues yo creo, Elena, que ahora lo que toca es seguir tus buenos consejos. Llevarlo a la práctica. Tus buenas recomendaciones y, por supuesto, desear que no ocurran incidentes que os den demasiado trabajo en estos días. Esperemos que sí. Y nuestro aplauso a la labor del 112. Gracias. ¿Verdad? Muchas gracias.